...que para nosotros es un lujo y un privilegio. Disfruten de esta maravilla, disfruten de Pedro el Granarino. ¡Vale! ¡Viva Granar! ¡Oh, my God! Y nadie puede abrir semillas Allí en el corazón del sueño El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas En el corazón del sueño Y como canta el alba, como canta Que témpano de hielo azul levanta Y como canta la noche, como canta Y de espesura de anémona levanta Y como canta la noche, como canta Y como canta la noche, como canta Y el sueño va sobre el tiempo Un día y hasta los cabellos Ayer y mañana come Y oscuras flores de duelo Sobre la noche, como canta la noche, como canta la noche ¡Nuncia! ¡Gracias por ver el video! 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 De comprar el piano Si me prometes estudiar en serio Haciendo con la mano Un gesto que era como el Evangelio Mi padre aquella noche Me hizo soñar con él y lo tocaba La música es así Los haces tremecer Y mientras más te metes más la ves La clave del porqué Y cuando te acaricia La música te da las vibraciones Del cuerpo de una chica Cuando se agita llena de emociones Y del conservatorio Salimos diplomados de esperanza De amores de tenorio Y te conviertes solo en un pequeño Pequeño gran chopé Pequeño gran chopé Pedro y Granaino y Alejandro Romero Hasta el micro Suenan fuegos artificiales Os lo dije Teníamos el chivatazo de Ale y yo se lo tenía que sacar para ustedes José, esta cosa entre conservatorios y flamencura Molto bravo Molto bravo Molto bravo Unidas para siempre Gracias a Pedro, el Granaino Pedro, gracias de corazón Muchísimas gracias a vosotros, Tito Está bien Todo lo que sea música está bien Siempre La música tiene que ser abierta Ni más con ese talento Nunca, nunca, nunca hay que esconderla Y además cuando la música es nuestra Cuando la música es gitana y andaluza Cuando la música es el flamenco Seguimos disfrutando de los grandes entre los grandes La semana que viene Especial Tierra de Flamenco Donde tampoco podrá faltar nuestro Pedro, el Granaino Hoy, puerta grande Muchas gracias Y ahora examen, a ver si ustedes se lo han aprendido Porque la semana que viene hay especial de Tierra de... ¡Flamenco! A la primera, yo, que habilidad, gente más grande Mi desafío es traer un espectáculo inspirado en Roma Entonces te vas a convertir en un gladiador Exacto Lo más complicado para mí ha sido coger una época tan antigua Y juntarlo con la danza urbana Me he inspirado mucho en la película de Gladiato Y lo que quiero representar es una pelea en el Coliseo Romano Pero, en mi caso, con baile Aunque me esté resultado trabajoso Me lo estoy pasando bien Porque me gustan los desafíos Y esto lo considero un desafío en condiciones Lo que tienes que hacer es aprovechar esos momentos tuyos como bailarín Para sorprendernos y que sean el punto fuerte de tu número Espero que la interpretación no influya en lo que es en el baile Y a ver qué sale ¡Aplausos! 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 ¡Qué uvas! ¡Qué zandías! ¡Qué pipas! ¡Qué barbaridad! Te voy a dar una alegría Porque... ¡Qué buen sillón, hijo! No es de mi alma Porque es sillón de emperador romano La noche está muy cofrade, ¿eh? La fe, la obra, el trono... Sí, ahora vamos un poquito... ¿Verdad? ¿Podemos entrar un poquito? No es cofrade, pero es romano ¿Eh? El sentencia... Primo hermano Porque... No, por eso digo Digo, no es cofrade, pero es romano Porque aquí se va a formar un taco gordo Lo que está diciendo Faleta, la sentencia La sentencia... Pues la sentencia la dará el emperador que estará ahí No sé Si estará para arriba, para medio, para abajo Pero por mucho que para medio, para arriba, para abajo Este el emperador Los cuatro emperadores Las cuatro emperadoras que tenemos aquí delante mía Son las que decidirán qué ocurrirá con él De momento Os digo de romanas maneras que nos vamos Hasta Portus Gavitanus ¡Bien! En esa época, querido José Se llamaría Gave El puerto de Santa María ¡Gave! ¡Viva el puerto! ¡Viva el puerto! Voy a seguir dando datos En Córdoba estaba la única gran escuela de gladiadores de España El Ludus Hispanicus Porque en Córdoba había uno de los mayores anfiteatros del imperio Más de 50.000 personas Agüi, ¿eh? Más de 50.000 Desde el puerto viene el hoy a luchar en forma de gladiador Pero con la danza urbana y el popping Disfruten esto porque él es J. Mike ¡Bravo! ¡Viva el puerto! ¡Viva el puerto! ¡Gracias por ver! 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 tanto a la tele como a ustedes así que muchísimas gracias de corazón y espero que nos veamos pronto así son los grandes pulgar arriba para Jotamay que no ha conseguido la unanimidad no le puedo abrir la puerta grande que da las semifinales pero que volverá Jotamay gracias ¡Bravo! ¡Alea Yactes! ¡Portus Gaditanus! ¡Os queremos! ¡Viva CAI! ¡Viva El Puerto! ¡Y viva Roma! ¡Alea Yactes! ¡Viva! ¡Alea Yactes! Pues lo que me ha pasado es que me fallan también un poco los nervios porque no me sentía cómodo y a gusto como si fuera yo totalmente eso hacía que me cohibiera y a la misma vez con los mismos gestos de la cara me estaba costando mucho expresarme aquí me ha faltado esa fuerza que transmitió la vez anterior en este caso lo he visto muchos vacíos entonces no me ha convencido por eso yo le he dado a mi estrella porque creo que lo que ha hecho era bastante difícil pero no ha sido suficiente la experiencia en Tierra de Talento me ha gustado desde el principio y para mí lo que he dicho para mí esto es algo nuevo he podido descubrir muchas cosas que yo no sabía esto es el comienzo de algo gigante es un talento con palabras mayúsculas de los que ya apenas se pueden contar y si sigues así puede ser verdaderamente un referente para todos los músicos de este siglo te lo digo en serio empezamos Capitán Garfio vengo a hacer un trato con ustedes con ese gancho con el ganchito espero me han dicho por ahí ten cuidado si te pica el ojo me han dicho por ahí me intentaré rascar con esta a mí si traes una pata de jamón colgar en el gancho hago el trato contigo si no no una paletillita una paletillita está como lo ves pues gracias Diana Navarro mira que yo creía que venía de Garfio y me he salido del overno no me refiero que lo tienes difícil para rascarte por ahí me voy a escapar por ahí me voy a escapar ya quisiera al overno hombre pues vengo a prometeros que nos vamos todos al país de nunca jamás y quien nos va a llevar de la mano es una jienense primorosa que puede formar parte del trato porque si la semana que viene vamos a celebrarnos en nuestra música más nuestra con tierra de flamenco Mariola Cantarero pronto habrá que hacer un especial de Andalucía tierra de sopranos ole haz de una también eso ole con ole dos sopranos ya hay en semifinales y ella viene a conseguir el tercero de esos puestos apareció Peter Pan en su sobre desafío y ella lo ha trabajado para dejaros con la boca abierta desde Jaén desde Granada pero desde el país de nunca jamás ella es Isabel Oliver vamos ya ole esta noche con mi desafío nos adentramos en el universo de Peter Pan prepararme el desafío ha sido complicado prohibido pensar solamente podemos sentir me he visto la película he sacado los acordes al piano para acompañarme a mí misma y hasta últimas horas he estado haciendo cambios porque yo soy un perfeccionista y yo tenía que tenerlo todo controlado parte técnica perfecta pero tiene que estar esa otra parte en la que las emociones fluyan y tú crees una magia en el escenario y más con con un número como este todo el rato dentro de lo que estás cantando Isabel tiene que dejar de pensar tanto y sentir más porque le va a ayudar sobre el escenario muchísimo pretendo vivirlo y disfrutarlo porque no todos los días estar en un escenario ¡Gracias! 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 piensa en tu infancia feliz tu niñez vuelve a vivir y en tu alma una canción de alegría llevarás la gloria alcanzarás Volarás, 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 volarás Aquella estrella de allá Hoy brillará por ti Tu sueño se realiza Siempre ocurre así Aquella estrella de allá Tiene una extraña luz Quizá nunca jamás será Si es que él así es tú Brilla estrella, brilla más Y sabré dónde estás Hasta un mágico país Tú me guías por el cielo Y cuando vas a dormir Y el día ya se va La estrella te iluminará Y siempre brillará Y en tu infancia feliz Tú vienes, vuelve a vivir Y en tu alma una canción de alegría Llevarás la gloria Alcanzarás Volarás, volarás Volarás, volarás, volarás Volarás Isabel Oliver Nuestra campanilla Dos estrellas encendidas Mariola y Diana Dos apagadas José Mercé y Falete Pero viene acompañada De sus magníficos Peter Panes Alejandro Romero El gran taqueto Andrés Tomás Rodríguez Me quito el sombrero Ante Isabel Oliver Que nos ha hecho volar a todos Y ahora os voy a contar Porque Isabel fue una niña perdida Ahí lo dejo Isabel, ¿te perdiste en Disney Land O no te perdiste? Sí Y me mandaron a los niños perdidos Y te mandaron a los niños perdidos Que es como se llama La caseta de los niños perdidos De Disney Land Para que nos entendamos Para que nos entendamos entre todos Pues Isabel Hoy con esta propuesta Entre el musical La peli El lírico Hemos ido navegando Con el barco Del Capitán Garfio Entre una cosa y otra Se encendían las estrellas De Diana Y de Mariola Vamos a empezar Por nuestra soprano Si os parece Venga Buenas noches Isabel Buenas noches Nos has demostrado aquí Una faceta Que bueno Realmente ha sido muy personal Como ha interpretado esta canción Porque no sonaba a Disney Sonaba a otra cosa Era como pop Indie Incluso Esa manera de dejar el canto De dejarlo caer Yo te he encontrado muy cómoda ahí Incluso en los movimientos De los brazos Como te expresaba Era No sé Te veía muy tú Muy segura de ti misma Y eso me ha gustado mucho He esperado un poco A ver qué pasaba A lo largo del medley Y fíjate que te he encontrado Más incómoda en lo lírico Que en la parte Que en la parte más Pues eso Que a priori No es lo que creíamos Que podías darnos Porque tú te presentaste aquí Como soprano Y sin embargo a mí Me ha sorprendido mucho En ese sentido Porque me ha gustado mucho Por eso le he dado a la estrella Y entiendo que es complicado Pasar de la voz lírica A la voz de pecho A la voz hablada Por eso yo te doy Mi voto de confianza Y solamente te digo Que los sueños se cumplen Ojalá ¿Vale? Así que sigue creyendo en ti Sigue creyendo en ti Falete Vamos a ir dando Una de estrella encendida Y otra de apagada A ver qué va pasando Porque Falete Mira fijamente Isabel Si miro Y oigo Y está oyendo Lo que Mariola ha dicho Tiene obviamente Toda la razón En lo que has dicho Y me has convencido Oh Estrella encendida Por parte de Falete Para Isabel Oliver Yo voy a contaros Otra duda mía Y me van a entender Cuando me han dicho hoy Manu Estos son los concursantes hoy Y me han dicho Isabel Oliver Recuérdala Vino con La Primorosa Y va a cantar por Campanilla Y digo verdad Le tocó Peter Pan Y yo pero Campanilla No era muda Es que Campanilla No hablaba en la película Pero en Tierra de Talento Uno recupera todo No, no Que me ha parecido maravilloso Que ha recuperado La habla Campanilla Con nosotros Y de qué manera Pero es verdad Que después Ella ha cogido parte del musical El tema volarás El tema volarás de la peli Ella se ha convertido En nuestra Campanilla Y como venimos De escuchar a Falete Vamos con Diana Navarro Que su estrella Se ha encendido Y os lo voy a decir Por lo bajín Yo he mirado a José Y José me ha dicho Así como diciendo Déjame para el último Pues nada José Claro que sí Usted es mi Peter Pan Nada me falta Las coge Arbuelo Arbuelo Es muy listo Es muy largo Muy largo No, es muy largo Es muy leído Es muy leído Como ha hecho así Así que usted Para el último Diana, todo suya Pues a mí me ha gustado Tu frescura Tu apuesta Sí es verdad Que me encanta Tierra de Talento Y mis compañeros Porque cada uno Pensamos una cosa diferente Y eso me parece maravilla Y la seriedad Y el rigor Que tiene este programa Que cada uno No decimos espontáneamente Lo que pensamos Yo te he notado incómoda En todo el número Te he dado la estrella Porque confío en ti Y creo que hay Una gran cantante en ti Pero yo te he visto sufrir Entonces no quiero verte sufrir Y quiero que para la próxima Nos haga disfrutar más Yo te he visto un poquito Preocupada Como encorsetada Como no estando tú muy libre Sé que tienes una voz maravillosa Que tiene una sensibilidad grandiosa Y es por eso Por lo que te voy a dar mi estrella ¡Olé! ¡Olé! Gracias Estrella encendida Por parte de José Mercé Y esto significa una cosa Empezamos con dos estrellas Isabel Y ahora tienen las cuatro Unanimidad del jurado Para Isabel Oliver Esto significa que tienes Un pie En la semifinal De tierra de talento Gracias Gracias Para el segundo pie Tendrás que esperar Al final del programa Con los compañeros y compañeras Que consigan las estrellas así En tiempo de liberación Solo uno o una Podrá ser El elegido Isabel Te toca Elegir a ti ahora Después elegirá el jurado Pero ahora te toca elegir a ti Si fueras tú Esa semifinalista Esa última plaza De semifinalista de hoy Tendrías que llevar tus deberes Para semifinales Diana, José Falete O Mariola Cantarieri 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 A ver Yo vine aquí presentándome Por lírico Y quiero seguir sorprendiendo En lírico Y por eso voy a elegir El sobre de Mariola Cantarieri Por si acaso A lo mejor luego no sabes Brava Oye que a lo mejor Luego no tiene nada lírico Y me equivoco Te pongo aquí Yo que sé qué Ya salió Rafa de la Carrá Un día Acuérdate Sí, pero la tuve que desechar A la polémica Que después te tuviste Como un sentimiento de culpa Y lo cambiaste A última hora Pero ya te salió Rafa de la Carrá Pero aquí lo tengo yo muy claro Porque ya ha cantado Zarzuela Para ser bien el amor Hay que venir a la polémica Es una campaña De la Consejería de Turismo La RTVA Y Tierras de Talento Vale Apunten Vengan Prueben Y a lo mejor Insistimos Que a lo mejor hay gente que dice Pues esto es publicidad engañosa Estaban equivocados Abran contra la chinita Siga probando Siga probando Que el verano es muy largo Que aquí llegar verano a noviembre Mariola Nos pueden las ganas ¿Qué hay en tu sobre? Bueno Como que bueno Así como Yo creo Que en este caso No te rías Es que hombre De verdad En este caso Es muy previsible Que yo le pida a Ópera Porque es lo que le falta Por cantar en este programa Una buena área De soprano lírico Ligera De las que tú Te vas a gustar Y vas a gustar A los demás Bien Ópera por parte de Mariola Nos quitamos el sombrero Ante la propuesta Quiero fuegos artificiales Ah pensaba que iba a decir Quiero hacer el amor en el sur Que me he liado Ya está Bueno también También Fuegos artificiales Eso cuando Cuando se lucen Fuegos artificiales Haciendo el amor en el sur Quiero Que bonito Pues yo lo dejaba ahí Amén Ni mil palabras más Isabel Oliver Puerta grande Gracias Amén Isabel Oliver Nuestra jienense Que viene de Granada Profe en Trigueros Y hoy con un pie En semifinales Pero eso Lo decidirá el jurado Al final Molto Te conto La tuva cari La tuva cari La tuva cari Muero contigo José Muero contigo Boca arriba Ha caído boca arriba Ponte la José Qué barbaridad Sé por favor No te queda bien No te queda bien Si bien te queda el sombrero Mejor te queda la peluca De verdad Qué barbaridad Cualquier cosita que me pongo Me queda bien No le queda bien Es que ahora te lo digo de verdad La gorra que te regaló Paco Candela Para el invierno Pero para verano este Océ Para verano este Qué barbaridad Cómo está Jú Cómo está Jú Tengo sentimientos encontrados Porque en parte estoy Contenta de que me hayan Dado las estrellas Pero no ha sido Mi mejor actuación Verdaderamente ella es Una gran soprano ligera Con muchas cualidades Y es donde tiene que demostrarlo En la lírica Me cogería un área difícil Con muchos fuegos artificiales Como ha dicho Mariola Me encantaría Me encantaría Y lo haría con mucho gusto Os lo cuento y os lo digo Último participante De la última De desafíos De tierra De talento Aquí lo tienen Preparado ya Detrás de la puerta grande Querido Querido Falete Y Diana Navarro Apunten esta frase De nuestro violinista Más internacional Jesús Reina Puede ser Un referente Para todos los músicos De este siglo Polines Qué barbaridad Que nos quedamos Locos con él Nos quedamos Absolutamente Locos con él Con este joven Que los músicos De Elvis Presley Le dijeran Vente con nosotros Cuando tenía 16 años Para hacer La colaboración En toda la gira europea Y hoy A sus 23 Está aquí Improvisó como nadie Al piano Sin partituras De por medio Lo que dejó José Mercé Loco En admisiones Y hoy viene Con el piano Y la batería Flípenlo Gócenlo Pongan esto Boca abajo Él es Sammy Sammy Tocar varios instrumentos Ese es tu desafío Esta noche Además del piano Voy a tocar la batería Wow Qué inesperado Tocan la batería ¿Desde cuándo? Hace bastante tiempo Que dejé de tocar la batería Y este programa Pues me ha dado la oportunidad De volver a reconciliarme Y motivarme A volver a tocar Traigo un número de rock Que tú lo transformas En tu piano Y que además Luego coges Y tocas la batería Un número completito este Quiero hacer una actuación Impactante Potente Y que se pueda ver La fuerza que puede tener la música ¡Aplausos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Sammy, cinco estrellas! ¡Sammy! ¡Una divina! ¡Qué barbaridad! ¡Que Dios Samy y ustedes! ¡Semifinalista de Tierra de Talento! ¡Guau! ¡Váyanse! ¡Qué barbaridad! ¡Olé! ¡Olé! Mi querido Samy, que hoy José nos ha... José se nos ha desnudado el público, se nos ha descocado, incluso... José, la vamos a dejar ahí como testigo de lo ocurrido. Estamos terminando y así se termina. A los buenos toreros es así. Pues miren qué cuadrilla traía Samy. Ale Romero al piano. ¡Eh! Paqueto al bajo. Pepe Pulido a la guitarra, a la batería. Andrés Tomás Rodríguez. A la trompeta J, al trombón Pablo y al saxo Calero. Ocho grandes músicos sobre el escenario. ¡Maravilloso! 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 Me quedo con Samy y... un dato que quiero compartir con ustedes. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo quiero hablar! Un dato. Os he dicho antes que Samy acompañó en la gira europea a los músicos de Elvis. Pues hoy sobre el escenario de Tierra de Talento, la batería de Ronnie Tapp, el último batería de Elvis Presley. ¡Guau! ¡Maravilla! ¡Madre mía! Pues aquí tienen, precisamente hoy, que hace tres años del fallecimiento de DJ Fontana, uno de los míticos, el gran y mítico batería también de Elvis. Eso es lo que hemos vivido hoy con Samy y Mariola Cantarero, que pedía que quería empezar ella. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya quiero! ¡Ya! Es que ha sido... es que ha sido brutal. Primero que todo voy a decir una frivolidad, Samy. Me vaya, disculpa. Pero es que necesito decirlo. O sea, ¿habéis visto un batería más elegante que este chico? ¡Por favor! Es elegante, elegante, eh. Es que no se ha despeinado. O sea, es que estaba... como un loco perdido y... todo perfecto. Nada, no se le ha movido un pelo al tío. Yo creo que tenemos delante un posible ganador de Tierra de Talento. Ustedes mandan, miembros del jurado. Eso es cosa vuestra. Lo que tenemos desde luego es un musicazo con un talento indiscutible. Larga vida, Samy. Totalmente. 23 años, desde luego... Un prodigio para esto de la música, Folete. Impastante. O sea, yo me reitero en lo que Jesús dijo. La frase que has leído antes. Totalmente, no hay duda, ¿no? Y creo que el jurado más sabio o el juez más sabio que un artista puede tener es el público. Y se han puesto de pie y la ovación que te han dado ha sido de corazón. Y con eso ya sobra todo lo que nosotros te podamos decir. O sea, enhorabuena. Querido Osean Erce, se ha desnudado usted ante Samy. No se ha partido la camisa, porque las camisetas esas le están saliendo muy buenas. Sí. La verdad es que buenas noches, Samy. Buenas noches. Sí. Sigo diciéndote lo del otro día. Ni Va, ni Stravinsky, ni Moza, ni el de la moto. Con todo mi respeto a esos grandes señores. Y al de la moto. Sí, también. Y al de la moto también. Pero de verdad, eres algo increíble. Además, que seas autodidata, eso es que me engloria. Eso es que me da un subidón. Porque es todo corazón lo que hace, es todo. O sea, es lo que él siente. ¿Y qué quiere que te diga? Yo te tiro mi chaqueta, y no tiro los pantalones, porque de canillas estoy regular. Pero de verdad, de verdad te digo que para mí eres un gran torero. Un gran torero con mucho arte, mandando, templando. ¿Qué más te puedo decir? Y encima hasta viste bien. O sea, que lo tiene todo. Ese es el plan de Misami. No te vayas ya ahora que hay más alagos, creo. Le voy a regalar a él. Porque como me ha tirado la chaqueta. Toma. Le voy a dar a él. La jaqueta, brava. Cómo Misami, qué plan de que le daba. Qué bueno. Muchas gracias, grande. Qué detallazo. O sea, que bien te sientas la jaqueta. Cuidado que se arranca también, Mercedes. Ten en cuenta que en aquel momento me ve ahí tocando a mí, ¿eh? Cuidado con eso. Guárdate esas cosas para la final que ya está cerquita. O sea, Diana Navarro. Nos hemos dado cuenta todos. Está todo el mundo pendiente. Ha tardado un poquito. Y usted la ha dado sobre la bocina. Uf, es que estaba impresionada. Reconozco, Sammy, que al principio he pensado... Lleva un bandón que lo está respaldando. Entonces digo yo, tiene un poquito de su ventajilla. Pero cuando te has puesto en la batería, es que eso era incontestable. O sea, lo que has hecho es estratosférico, imposible, dificilísimo. Y encima autodidacta. O sea, me parece que eso solo lo puede hacer un marbellero. Así que enhorabuena. Gracias. Señores, lo de Sammy, lo han dicho ustedes, es incontestable. Y vamos a volver a disfrutarlo. Y voy a decir una vez más, me parece a mí por lo que estoy escuchando, que mínimo van a ser dos. Semifinal es la final y veremos si no se queda fijo aquí y el que viene de vez en cuando soy yo. Vamos a elegir, Sammy, de quién nos llevamos los deberes para la semifinal. Y estamos a minutos de saber, tú eres el último participante, estamos a minutos de saber quién será el ganador de la noche de hoy y quién podrá romper su desafío. Vete tú a saber si no es usted de nuevo. De momento vamos a elegir, Diana, José, Falete o Mariola. Pues yo quiero que lea mi desafío, José. Chaquetas reídas, baquetas de vuelta, José Mercé, que hoy anda con el puño en alto en la camiseta. Fíjate, yo, mi corazón y mi sentimiento es que me traigas aquí, que toques a Elvis. A Elvis, a Elvis. Cerramos el círculo, Elvis, en el sobre de José Mercé. Sammy, ni te pregunto, entiendo que este es un si quiero como Memphis de grande. La verdad es que me apetece mucho volver a tocar a Elvis. 23 años, Marbella, por Elvis será la próxima, él es Sammy. ¡Ale! 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 Esto ya. ¡Ale! 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 Yo siempre que planeo un número, tengo el sonido en mi cabeza e intento buscar ese sonido que puedo decir que sí lo he encontrado. Pero nunca he hecho en la misma canción el cambio y me ha sido muy divertido la experiencia de poder tocar la misma canción en dos instrumentos. Al ver el bandón que llevaba digo, bueno, está camuflaíllo, ¿no? A ver, pero es que cuando empezaba a tocar la batería eso no era normal. Y es cierto que verdaderamente quien tiene el veredicto es el público. Y el público vibraba. Bueno, la música de Elvis es que es muy difícil poder tocar sus temas sin su voz. Es un desafío complicado, pero lo voy a intentar lo mejor posible. ¡Ale! 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 ¡Ese es mi reflejo se que no soy yo! Ayala Aruba Ayala Aruba Bularos, Bularos Bularos, Bularos Tú eres para mí Qué malo ha dicho el viento Tú eres para mí ¡Vamos ya! Los acaban de ver y los acaban de repasar Sobre la escalera los que ya son semifinalistas de Tierra de Talento Miren cuánto bueno, miren cuánto diverso Y aquí María Villalón junto a nosotros Con sus estrellas encendidas Pero esperando a la decisión ahora mismo Más complicada del jurado Isabel y Celia Celia e Isabel Campanilla y la amada Rodríguez En esta noche de hoy Que ya tiene además su desafío Ópera y Amy Winehouse en esos sobres Para semifinales Queridos miembros del jurado Están eligiendo a la penúltima semifinalista De esta edición de Tierra de Talento Porque ya lo anuncio La última plaza de semifinales Será la que esté en juego La semana que viene en el especial de Tierra de Flamengo Caras nuevas que vendrán a hacernos disfrutar Y de entre todas las que consigan las estrellas Vendrán a disputarse la última plaza en semifinales Unas semifinales que este año La edición de las ediciones Vienen con un nivel que hacen que María Las echen las manos a la cabeza Dios ameno Isabel Oliver y Celia Narro están esperando Saber cuál de las dos formarán parte De esa nómina de semifinalista ¿Quién tiene ese sobre con esa decisión? Yo Mi querido Falete Pues Falete Todas las miradas son para ti Sí Pues la penúltima semifinalista de Tierra de Talentos es Celia Narro Celia Narro Que se celebran y se dan la enhorabuena Con la mala Rodríguez y Julieta Con sus deberes para en Iguain House Consigue esa plaza en las semifinales Gracias Isabel Por tu gran concurso Te esperamos aquí en esta tu casa En Tierra de Talento Y ahora falta la última decisión La que va antes Y no quiero que se os olvide De que vamos a hacer cumplir un sueño A uno de nuestros compañeros A nuestro querido polo de sonido Que lleva hoy toda la noche Además de currando Preparando su actuación de cierre Bien Así que díganme quién tiene la decisión Para saber Quién de entre estas cuatro grandes propuestas escénicas María Villalón ¿Quién crees María? Que tiene Diana Barro en el sobre Uy no lo sé La verdad que yo me alegro mucho de no ser jurado Porque sería incapaz de decidir Es muy difícil Porque cualquiera puede estar dentro de ese sobre Así que Diana Barro No hacemos esperar más al respetable Ni a nuestros concursantes Ganador de la noche o ganadora O ganadoras Cualquiera se lo merece Pero en este caso esta noche son Victory Cheerleaders Chillan de alegría y no de miedo Nuestras cheerleaders Del rintón de la victoria Que aparecen en el sobre del jurado Magnamente Ellos se celebran Enhorabuena para todos Y llega el momento El momento de la noche Con todos ustedes Nuestro querido Polo Ven Ven y baila ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Desde que te vine Yo no dejo de pensarte Solo quiero mirarte Solo ven y bésame Quiero repetir esta noche Que me pidas que te beses Ven conmigo esta noche Porque vamos Que la vida nos espera Morriendo tus caderas Disfruta del momento Ven y baila Sígueme Que la noche es buena Con tu pelo enredame Otra noche Ven y baila Pégate Como tú lo mueves Suavecito Bésame Quédate y baila Ven y baila Sígueme Que la noche es buena Con tu cuerpo enredame Con tu cuerpo enredame Otra noche Ven y baila Sígueme Como tú lo mueves Suavecito Bésame Quédate y baila Ven y baila Sígueme Como tú lo mueves Con tu cuerpo enredame Otra noche Otra noche Ven y baila Ven y baila Sígueme Como tú lo mueves Suavecito Bésame Quédate y baila Dame de tu boca Un poquito Por tus besos Me derrito Déjame besarte Despacito Sígueme ¡Gracias!